La valentía de ser cobarde. Los trabajos del autor relacionados con los temas de meditación, autoayuda, psicología y filosofía contienen exclusivamente material informativo no debiendo ser interpretados como reemplazantes de asesoramiento profesional alguno. Su contenido no presupone recomendación de tratamiento médico o alternativo de ninguna especie y su utilización es responsabilidad exclusiva del video, espectador y escucha. Hola nuevamente. Me permitiré aquí una versión muy particular de lo que es la cobardía. No se trata de un defecto de la personalidad de un individuo que lo lleva a adoptar actitudes bochornosas y reprochables frente a ciertas situaciones como se intenta inculcar en la mayor parte de las sociedades, por no decir en todas. La cobardía es un sentimiento que vive el individuo de acuerdo a su lista de juicio de valoración y comportamiento adecuados que fue construyendo a lo largo de su vida. Y que como se puede ver, recibe las influencias de la sociedad donde vive. Este sentimiento torturará a la persona si es por ella concientizado. Caso contrario, su subconsciente se encargará de alojarlo en su interior. Pero continuará estando allí mientras lo esté. La víctima que lo padece, de una forma u otra, sufrirá. Pero en realidad se trata de un sustantivo abstracto e inexistente hasta el momento en que el individuo le da vida. Este no será cobarde porque lo determinan los demás. Tampoco lo será por haber tomado una actitud determinada frente al hecho en cuestión. Solamente lo será si él mismo está convencido de ello. Un soldado no es cobarde porque sienta temor a morir enfrentando al enemigo para defender su patria. Y tampoco será cobarde si en virtud de tal temor escapa del frente de ataque defendiendo su vida ante todo. Acto natural en cualquier ser viviente. Tampoco será un héroe quien decida arriesgar su propia vida en defensa de alguien. Los héroes y los cobardes no existen. Por supuesto que, si desde que la especie humana lo es, existe y ha existido siempre un pequeño grupo de individuos que ha sabido inventar e inculcar ambos conceptos a las mayorías por obvias razones de propia conveniencia, es fácil llegar a la conclusión de que esta situación continuará por los tiempos de los tiempos, pues es la forma más práctica que encuentran los poderosos de prolongar la seguridad y bienestar de sus vidas y los suyos a expensas del riesgo asumido por los demás. Aparecen a veces aquí y allá excepciones a la regla, como ocurre con todas las cosas. Este tipo de situación, la sensación de sentirse un cobarde, puede darse en cualquier ámbito de nuestras vidas. No solo le puede tocar al joven enrolado en la vida con el carcón. A quien ha sido víctima de un robo a punta y de pistola y ha visto morir a un ser querido en el atraco, quizás le resulte difícil no sentirse culpable de haber actuado como cobardía y no haber impedido el hecho infructuoso. Aunque su sensación sea equivocada, su sentimiento es genuino. Solo el propio individuo tendrá la posibilidad, si quiere, de darse cuenta que todo ser humano tiene derecho a proteger y defender su vida ante todo. Esta es la idiosincrasia natural con la que nacemos y que nos permite aumentar las posibilidades de perpetuidad de la especie. Todo lo demás es creado y provocado en forma deliberada, persiguiendo otros intereses, ajenos a la naturaleza de las cosas y con la sola intención de manipular a quien se deje. Gracias y hasta la próxima.